Ay, qué laureles tan verdes, qué rosas tan encendidas. Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprovertida. Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón. El regalo con el cuido, eres fruta del castillo, que sólo María se ve. Quisiera ser que me inviten, pero la verdad no sé. Si quieres quien te repite, mejor es el Padre. Por ahí para despedida, si ni te amor no quieres. La percepción de los hombres, son las benditas mujeres. Aquí te acabas de estar, con el poder no sabré.